Antes de que me vayan a decir que soy un pendejo y que me vayan a miércoles por el título, por favor vean el vídeo completo para que lo entiendan, por favor vean el vídeo completo para que entiendan de qué se trata, eh, por favor, comencemos. A ver, a ver, a ver, ¿cómo lo explico ahora? El día de ayer recordarán que subí un vídeo llamado El Crossover entre Dian Like y Let 4 Dead, una cosa que a mí me tenía súper hypeado y también a mucha gente la tenía súper emocionada porque en realidad pensábamos que iba a ser una cosa genial, una cosa hermosa que la verdad, eh, muchos nos hicimos una ilusión muy muy grande, eh, pensamos que en realidad iba a ser algo increíble, pensamos que iban a añadir un modo de juego, que iban a añadir, este, cosas extrañas, o sea, por ejemplo, un modo de juego como un modo versus, este, no sé, que tocaron los Mignan Riders, que pasara cualquier cosa, pensamos eso, pero ahora en realidad esta madre fue decepcionante, yo no lo digo, o sea, directamente yo no estoy diciendo que sea decepcionante, lo están diciendo ahorita mismo las páginas de internet, las páginas de videojuegos, las páginas de noticias de juegos, acabo de encontrar varias noticias en las que dicen que la prometedora colaboración entre Dian Like y Let 4 Dead termina siendo decepcionante, ¿y por qué es esto de decepcionante? porque en realidad como lo estoy diciendo muchos pensamos que iban a sacar un modo de juego o algo que de verdad tuviera que ver con Let 4 Dead, pero lo que sacaron fue un DLC gratuito para el juego que incluía tres armas, el sartén, la guitarra y el palo de golf, es lo único que añaden, o sea, un DLC gratuito que incluye esas tres armas, o sea, te atreves a llamar crossover, o sea, te atreves a llamar eso crossover, sacar tres putas armas en un DLC, eso no es un crossover, eso es simplemente como decir que estás homenajeando al juego, simplemente, pero no es decir un crossover, o sea, un evento que en realidad trajera algo interesante en el juego, ¿y por qué están diciendo esto? que se trata de un DLC gratuito que aumenta el arsenal en el juego por tres armas, como ya le dije, la guitarra, el bate, el palo de golf y el sartén, que son armas míticas supuestamente, o sea, el sartén, ¿quién usa el puto sartén? o sea, directamente, si quisiste poner un arma mítica podrías poner, este, no sé, la motosierra, el palo de golf, la porra de policía, al menos, el sartén, ¿quién usa esa madre? o sea, directamente, es como que el arma, menos, más o menos popular, o sea, entre Let's For Death, pero que supuestamente lo están haciendo como homenaje al juego de Dian Like, pero, que también fue decepcionante, porque este DLC está llegando meses antes de que salga Dian Like 2, y que porque los fanáticos de Let's For Death, que estamos esperando Let's For Death 3, entonces, llevamos más de 11 años esperando Let's For Death 3, que la verdad es que no se ha puesto por varios lugares, por varios rumores, por varias cosas, y posiblemente ya ni exista esa madre de Let's For Death 3, pero, en serio, yo hasta estaba hypeadísimo, estaba súper emocionado pensando que, en realidad, esto iba a ser una cosa preciosa, iba a ser algo hermoso, iban a incluir armas, iban a incluir, este, modos de juego, el modo versus, personajes, este, cosas así, iban a incluir con el puro y estilo de Dian Like, directamente, o sea, si nos vamos ahorita a comprar Let's For Death, déjenme, les pongo una foto, bueno, ahorita estoy en el Steam, para que vean, nos estoy en la página para comprar Let's For Death, y vemos que, bueno, está en descuento, que no está nada mal, y vemos que, por ejemplo, vende el pack Let's For Death Dian Like Pack, que incluye, o sea, que está en descuento, también, o sea, esta madre valdría 700, casi 800 pesos, pero ahorita están 200 pesos, que no está mal, en serio, no está mal, vamos a ver que incluye el pack, a ver, información del pack, a ver, vale, el pack incluye a Let's For Death 2, y a Dian Like, y un DLC, a ver, vamos a ver el DLC, que incluye este DLC, es lo único que hay, o sea, este, este es tu crossover, crossover, este es tu crossover, wey, es que, en serio, este es tu crossover, tres armas que no son míticas, o sea, directamente la guitarra, a lo mejor, si te la puedo creer que sea mítica, el palo de golf, salió en un puto DLC, el palo de golf, el sartén, ¿quién usa esa madre? Pero, o sea, este es tu crossover, este es tu puto crossover, o sea, sí, es muy bueno, está bonito, está chido, está todo lo que tú quieras, pero directamente no, esto no es un crossover, o sea, directamente, hasta cuando estuve revisando varios foros, varias páginas acerca que hablaban de esto, hablaban de lo mismo, decían que posiblemente iban a añadir esto, que iban a añadir el otro, que iban a ser tal, que iba a ser cual, pero, no sé si en realidad tomarlo como decepcionante, tomarlo como, como a malas, este, expectativas, porque, a fin de cuentas, es algo chido, que los de Techland, o sea, los que hicieron Dian Like, eh, hagan esto con Let's For Dead, un juego que posiblemente ya tiene más de 11 años en el mercado, y que ahora, pues, lo quieran sacar aquí en un juego, o sea, como si, un homenaje a sus 11 años, una historia, o sea, o algo así de Dian Like a Let's For Dead, principalmente yo no lo veo tan, o sea, no lo veo tan decepcionante, no lo veo como que las páginas lo están hypeando, no veo como que las páginas lo están destruyendo, están destruyendo esto prácticamente, las páginas, yo lo veo prácticamente como, como, como una cosa, un acierto pequeño, una cosa buena, para, pues, poder rendirle homenaje a un juego que, que a muchos nos ha traído mucha alegría, muchas esperanzas, porque es un juego hermoso, un juego que aún vale la pena jugarlo, y como dije, yo no lo veo decepcionante, para mí es una cosa buena, que por lo menos, o sea, por lo menos, que hagan algo así de bueno, que hagan algo así, y, y la verdad es que está bien, está bien, no está tan mal, o sea, no está tan mal, sí, eh, sí me llegué a enojar tantito, porque nada más incluyeron tres cosas, o sea, directamente no podían añadir, este, no sé, al Charger, aunque sea añadir a un Hunter, aunque sea, aunque sea añadir un modo de juego, aparte, que, que en realidad tuviera que ver con lesbordes, pero, pues, pues no lo sé, la verdad, y, la verdad es que me, me gustó mucho, y, pues, como dije, no lo veo tan mal, no veo como las páginas lo están, eh, insultando, ahorita mismo lo están tachando de mierda, lo están haciendo de todo, sino que lo veo como una cosa, eh, muy buena, un punto y un acierto precioso, en serio, precioso. ¡Gracias!